Muy buenas a todos gente, bienvenidos al videoblog, al último videoblog del año que voy a hacer ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Bueno ya sabéis, como pone el título, es un video básicamente para felicitaros las navidades Un videoblog muy especial porque estoy con alguien muy especial, ya veis Os presento a Dula, ¿eh? Dula, saluda No, es tímida Dula, mi gata, tiene 13 años, está pochilla Los que me seguís en Twitter ya sabéis que ha tenido un fallo renal, está comiendo muy poco Pero bueno, no deja de ser una luchadora Gente, es que no me veo, no sé si entro en el ángulo de la cámara Porque, claro, yo me tengo que adaptar a lo que la señorita quiera Entonces, vale, ya está Y bueno, ya sabéis, espera que la corto sin querer Y bueno, va luchando como una campeona Yo quería hacer un video antes de que acabara el año Y qué mejor que hacer, felicitaros las navidades nosotros dos juntos Y cosas importantes que quería remarcar en mi persona este 2014 Primero, cambio de aires O sea, la verdad es que desde septiembre que estoy estudiando En Barcelona Yo vivo en Tarragona, entonces, claro, cada día me tengo que desplazar He conocido mucha gente Esto va muy bien a nivel personal Hay mucha gente que se va a Inglaterra Hay gente, pero bueno, yo con Barcelona ya me basta Al menos de momento Y uno de los cambios de este 2000, o sea, de mi vida Ha sido ir a estudiar a Barcelona Algo que siempre he querido hacer Pero ha sido también un poco por... No obligación, pero... Perdona, gente, que es que... No obligación, pero es que nada Porque la carrera que estoy haciendo No la hacen aquí Y solo la hacen allí Entonces, a nivel personal va muy bien Conoce gente nueva La gente de Barcelona es majísima Es encantadora No digo que la de Tarragona no, eh Pero me refiero que es diferente, es diferente Es muy más sociable, más... Me siento... Al segundo día que estuve allí Ya me sentía como en casa Y la verdad es que ha sido para mí un cambio en mi vida Porque yo siempre estaba encerrado O sea, encerrado Sí que sabía y tal Pero me refiero al día a día Estaba siempre en casa Prácticamente, pues no conocía a la gente Entonces, a nivel personal Estoy muy, muy, muy orgulloso De haber empezado esa carrera Una carrera que básicamente He hecho un poco por aprehensión Pero también Me está entrando mucho el gustillo No conocía la química Bueno, sí que la conocía Pero siempre la he odiado bastante Y... Pero le coges el rollo Y la biología y demás Pero bueno Muy contento con este primer punto Un punto muy importante para mí A nivel personal Y el segundo punto Como ya sabréis Es la creación de mi canal El canal del Sanford En el que lo creé en agosto Empecé en mi primer Mi primer gameplay sin cámara Que fue I Am Alive No os creáis que antes de agosto No había probado algo Probé algo muy cutre En plan... Bueno, mal iluminado Pero más que nada para probar Además los programas de grabación Al menos el que utilizaba antes Era el Fraps Y solo te dejaba grabar 30 segundos Y... Era un desastre Porque no tenía ni micro Bueno, el que tenía ya sabéis cuál es Y era el Sira Tampoco me había imaginado yo Ya no hablo de un año antes Hablo de 4 o 5 meses antes De este vídeo Tampoco me hubiera imaginado yo Creándome un canal de gameplay Así en... Y mira la cámara tú Simpática Eh, mira aquí Vale Es que es muy vergonzosa Es muy vergonzosa Eh Y... Para nada yo me hubiera... Me había esperado yo Crear mi propio canal Bueno, que ya lo tenía Pero no lo tenía arreglado No tenía casi vídeos Tenía algún vídeo hecho Con algún cover en piano Que también tocó el piano Y... Pero hasta que me decidí a... A grabar Mi primer gameplay sin cámara De I Am Alive Me compré el programa de grabación Y eso fue un subidón Empecé como cosa de prueba Y ha empezado siendo una droga O sea, ha seguido siendo una droga No puedo... Pasarme más de una semana Al menos de momento Porque me falta tiempo Sin grabar nada Es más Cuando acabe este vídeo Me pondré a grabar como un loco Porque es que... Además es que tengo ganas Y... Es un cambio sustancial también El crear el canal Más que nada Porque también conoces gente Gracias por ser como sois Por cierto El feedback que he recibido Por parte vuestra Ha sido increíble Increíble Y no me esperaba para nada Yo a la hora de crear este canal O sea, a ver Si le dedicas suficientemente tiempo Al canal Obtienes frutos Yo no puedo dedicarle Lo que otras personas dedican Entonces eso en parte En parte no... No, 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 no No te gires No te gires Ni te vayas Ahí Así me gusta En parte... Agradecer a Richard Tío, si estás viendo esto Sé que tú a lo mejor piensas Que no has hecho nada Pero sí que has hecho Solo con ver tus vídeos Me entraron ganas de probarlo Y con esto basta Entonces, ¿qué decir de Richard? Bueno, ya sabéis que Richard yo hago Hace un año y medio que lo sigo Me parece un tío genial Un tío que... Para mí... Ha sido clave Para entrar al mundo Judo Pero no porque él me lo haya dicho Simplemente por cómo es Simplemente por cómo hace los gameplays Y me captivó mucho el hecho de grabarlos Y realmente estoy poniendo muchísimas ganas En seguir grabando Todo y que es complicado Con la carrera que estoy haciendo Ahora vienen finales, por cierto Exámenes finales Y no voy a poder grabar lo que pueda Entonces... Pero bueno, el canal... Tenéis series de momento Hasta finales de marzo, creo O principios de abril Creo que lo hablé el otro día No me acuerdo Pero... El hecho no es este El hecho es que por el canal Por el feedback que estoy recibiendo de vosotros Por las personas que me seguís Por las que siempre tenemos un contacto directo Muchísimas gracias Voy a luchar por este canal Porque realmente si yo hago esto Es porque me gusta hacerlo Me gusta subir... O sea, si subo algo Es porque a mí me gusta Es cierto es que grabar en PC Es un coñazo Porque hay ciertos juegos Que son exclusivos de consola Y demás Pero es un coñazo Porque hay ciertos juegos nuevos No los puedo grabar tranquilamente Siempre estoy nervioso Por ver si falla algo de la grabación Por eso me tengo que limitar A juegos más antiguos Pero bueno, oye No todo van a ser novedades Si alguna novedad que me quiera comprar Se graba bien Pues, joder Estará en el canal fijo Pero... Desde que me pasó aquello con Wolfenstein Que no se me graba bien Eh... Voy con más cuidado Además que mi PC Es muy potentorro O sea... Tiene tela Lo que pasa es que ya empieza Es cuando empieza ya a ser un poquito corto En el tema de grabar y jugar a la vez Porque si juego Wolfenstein me iba a las mil maravillas Y no me he podido comprar Ni The Evil Within Ni Far Cry 4 No por nada Sino por la carrera Pero seguro que me irían de fábula Pero... Cuando pongo a grabar Es cuando tengo el miedo Entonces, pues bueno Pero me estoy enrollando como una persiana Cambios sustanciales El... El... Estábamos hablando De la creación de mi canal De... De... Que no me esperaba Una respuesta Por vuestra parte De esta manera Y... Estoy realmente enganchado Yo tú O sea, enganchado a grabar gameplays A grabar Las cosas que me gustan Pasar las primeras sensaciones De... 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 De un juego Pasarlos con vosotros Eh... Si vosotros no lo habéis jugado Sentiréis lo mismo que yo Si ya lo habéis jugado Pues... Pues... Se ve de otra manera Y lo sé Lo sé por experiencia Y he jugado juegos Que Richard no había jugado Y he visto un gameplay Y es que... Es genial La sensación Pero... Pero también el hecho De subir juegos Que no he jugado nunca Y vosotros tampoco Pues compartimos sensaciones Y esto para mí Es... Es... Bueno, para mí Y mi canal Es lo más importante Y... Ese es uno de los... Del segundo cambio Más importante Que ha habido Este 2014 Y... Por otra parte La... La carrera El cambio de aires El cambio de conocer Gente nueva Renovar amistades O sea... Para mí Estos dos cambios Son vitales Y conocer también Implícitamente gente Gracias a mi canal Gracias a Charly Cova Y... Gente como Charly Como Carmen Como Félix Como... Me dejo gente Seguramente Eeeh... Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Eeeh... Conocer a gente Tan grande Pero esto Aunque sea del año pasado Conocer a gente Tan grande Como Richard y Gemma Que cambiaron En parte Mi vida Eeeh... Me... Me hicieron Crecer O sea... Revivir el espíritu gamer Yo siempre he sido Muy gamer Pero he sido... Me he estancado mucho En pocos juegos Y me han revivido Me han revivido El espíritu gamer Y la verdad es que... Lo agradezco Lo agradezco Porque es una voz Entonces nada Eeeh... Voy a cortar Porque si no se va a hacer Un vídeo de media hora Que ya me conozco Feliz Navidad a todos Y a todas Los que me seguís en Twitter Los que me seguís en Youtube O los suscriptores Que... A día de hoy Tengo 100 No sé cuántos Tengo de... Cuánto publico el vídeo Pero... Ya sabéis que para mí Los números no son muy importantes Pero coño Son 100 suscriptores Que no me lo esperaba Para nada Ya os lo digo Eeeh... El mundo de Youtube Eeeh... No lo conocía O sea Lo conocía Claro Para ver vídeos Y tal Y tal Pero... Pero no para como... Poner mi granito De arena Simplemente para música Pero no Nunca para Aportar algo yo Y que La gente le guste Eeeh... Eso no tiene precio Y los que Lo hacéis Por ejemplo Si Richard veis ese vídeo Ya sabéis de lo que hablo Entonces Eeeh... Felicitaros las navidades No me enrollo más Dula y yo Queremos Felicitaros las navidades Eeeh... Y el próspero Al año nuevo O sea Ya no voy a hacer un vídeo Para año nuevo Y... Comer mucho Dormir mucho Salir de fiesta No te vayas No te vayas Ay que es... A veces eres más... Eeeh... Comer mucho Dormir mucho Salir de fiesta Emborracharos Por si os emborracháis Que sea como de la acción Si bebéis No cojáis coche Y... Sobre todo Eeeh... Pasáoslo muy bien Que es lo que toca Yo antes de joven Era más navideño Bueno joven A ver Ya tengo 30 años Tampoco es que quiera ser Yo un vegestorio Pero... Eeeh... Ahora pues me lo tomo De otra manera Bueno supongo Como todo el mundo Pero bueno Si que sales con los amigos Y tal Y cenas Y tal Pero bueno Ya no vas de fiesta Ya no te... Bueno bueno Lo importante Pasároslo bien Que tengáis una feliz navidad Cuidad bien con el coche La bebida Y un próspero año nuevo Y lo mismo Cuidadéis con el coche Con la bebida Con los controles Ya me entendéis Y... Vigilad Así que muchísimas gracias otra vez Por pasaros Por este vídeo Por mi canal Por suscribiros a mi canal La verdad es que estoy súper 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 orgulloso De haber hecho el paso de... De grabar juegos Algo que no me esperaba Y nada Que ya me repito Feliz navidad a todos Y próspero año 2015 Un saludo Y cuidaos Un beso Y adiós 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 Adiós